Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Mewa y estas son las noticias del día de hoy. El mes de la herencia hispana que arrancó el lunes en Estados Unidos moviliza ya a latinos en una campaña en la que buscarán fortalecer su poder político en las elecciones legislativas de noviembre. Con el gran objetivo de desbloquear la reforma migratoria, más de medio centenar de agrupaciones hispanas, comenzaron una campaña para incentivar a los latinos a que se registren en las oficinas electorales. En otra información, ex-elementos del ejército mexicano habrían participado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, según publicó la revista mexicana Proceso en su edición de este domingo. Gloria Díaz, la periodista encargada del reportaje publicado. Señaló en entrevista con Noticiero Univisión que al menos seis funcionarios de los municipios de Cocula e Iguala habían tenido cargos como oficiales en el ejército. Y esa es toda la información, señoras y señores, que tenemos. Les saluda Ana Mewa para Imagen TV Noticias.